Es que esto es muy importante, porque claro, la gente sabe que va a haber recortes, pero la gente no es consciente de la cantidad de despilfarro que hay. Hemos dicho al principio del programa que hay 60.000 millones anuales de exceso de gasto improductivo que se pueden recortar sin que toque los servicios públicos. Pero hemos dicho también otra cosa, y me gustaría ver qué es lo que piensas tú en ese sentido, que es la idea esta de que los servicios públicos solamente pueden mejorar si se gasta muchísimo más. Y tenemos ejemplos en Corea del Sur, en toda Europa, en el mundo, que es exactamente lo contrario. Y tenemos aquí en Madrid, aquí tenemos hospitales que están gestionados de forma pública, en Madrid, en toda España, porque hay que decirlo, en toda España, y están mil veces mejor gestionados que los hospitales públicos. Tenemos colegios concertados, que son como colegios públicos, que están pagados por impuestos de todos, donde el gasto es muchísimo más reducido y el coste por alumno muchísimo más reducido. Es que al final lo que se está demostrando es que esta gente utiliza lo público como algo propio para apropiarse y para sacar siempre rédito. Y lo que se tiene que entender es que lo público no tiene que ser de la izquierda para ellos, sino un servicio al ciudadano donde todo el mundo tiene que sacar provecho, y para eso está. Hay que mirar formas de gestión más adecuadas. Se está demostrando que la gestión pública, generalmente, en muchísimos de los casos, es más eficaz que la privada, más que la pública. Y es verdad que también hay casos de gestión pública que son muy efectivos y que hay que mantener. Y a lo mejor hay que copiarlos. Pero lo que está claro es que no podemos seguir con el camino del despifarro, en lo público y de la mala gestión. ¿Qué es lo que propone la izquierda? Más gasto y más mala gestión y más perjuicio para el ciudadano, a medio y a largo plazo. Claro.